Moda para fiestas desde Rafinata Estamos próximos a celebrar la Navidad, fecha en la que la familia y los afectos se reúnen para renovar el amor y apostar a la paz. Esta importante celebración conlleva tradiciones y costumbres donde una vez más participa la moda. El rojo, color intenso y vibrante, es protagonista y así lo entiende Rafinata, que apuesta a diseños cortos y largos en los que el rojo se lleva todos los aplausos, como estos look total in red que lucen Mabel y Luna Bernardes. Pero hay quienes prefieren otras opciones de moda y Rafinata está siempre dispuesta a satisfacer las demandas de sus clientes. Vestidos largos en texturas de crepe con detalles de bordados en el bustier, o faldas maxis de seda natural con originales estampados que se combinan con interesantes remeras. Sea la elección que prefiera, las citas en 25 de mayo de 2011, Rafinata, siempre con un estilo para cada mujer que brinda con sus clientes y amigas deseando lo mejor para estas fiestas. Sea la elección que prefiera, las citas en 25 de mayo de 2011, Rafinata, siempre con un estilo para estas fiestas.